Ya lo recibimos a Enzo Cravero, él es presidente de Bio Córdoba y para interiorizarnos sobre el cuidado y la prevención fundamentalmente de las personas que tienen a su cargo un perro potencialmente peligroso. Lo recibimos a Enzo para charlar de este tema. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Buena mañana. Bueno, sí, así es. Se aprobó el año pasado, después de mucho debate, una ordenanza que regula justamente al tenedor responsable de perros potencialmente peligrosos. ¿Qué son los perros potencialmente peligrosos? Primero, son perros que por su condición física o su entrenamiento tienen la capacidad o la posibilidad o la aptitud para dañar a otro. También la ordenanza da de manera ejemplificativa a algunas razas como Pitbull, que justamente el caso drástico que pasó la semana pasada fue un Pitbull, Edor, Argentino, Rottweiler y varios otros tipos de razas de manera ejemplificativa. Entonces, en el debate surgió que la responsabilidad es sobre el tenedor. El tenedor tiene que tener responsabilidad en el lugar de guardado, o sea, en donde vive el perro, el animal, que tiene que tener un perímetro de por lo menos dos metros, tiene que tener condiciones de seguridad para que no se asome a la calle y no tenga la oportunidad de lastimar a otro. No es nada contra los animales porque hay muchos animales que durante toda su vida no generan ningún daño a otros, y hay otros que en un segundo de descuido generan un daño que torna difícil o torna muy drástico esta relación. Entonces, tiene que tener un perímetro de casa y además tiene que tener el cuidado al momento de sacarlo a pasear con soga, con bozal. Y bueno, después del caso Trinidad el año pasado, también nos volvimos a juntar con todas las fuerzas políticas en el Consejo Deliberante, también en instancia de en ese momento el Intendente Martín Yallora y de Daniel Passerini como Vice Intendente, y profundizamos en también poner sanciones más duras a los tenedores irresponsables, es decir, a aquellos que no guardan las medidas que les pedimos, y también avanzamos en calificar la aptitud de quien pasea el perro. Entonces, quien vaya a pasear el perro tiene que tener aptitudes físicas, tiene que hacer un curso en el que le explicamos cuáles son las condiciones y cuáles son los momentos en los que hay que tener más precaución. Entonces, la idea es disminuir el riesgo de que pasen estos hechos drásticos. Uy, disculpame, con respecto a este caso tan sensible de esta chica en barrio San Vicente, creo que fue esta chica de 9 años que está hospitalizada en estado crítico, realmente peleando por su vida, que le atacó un pitbull, que fue a visitar a la casa de una amiga, la mamá, y ella se acercó al perro, aparentemente el perro estaba atado. Quiero saber lo siguiente, las personas que tienen un perro potencialmente peligroso en su casa, va alguien de visita, ¿qué le corresponde a esa persona? ¿Atarlo al perro y tenerlo en el patio con bozal? ¿O no le corresponde el bozal dentro del patio o en su casa? Porque aquí aparentemente estaba atado y la nena se acerca al animal y el animal va derecho a la parte de la nuca y la sacude como cual peluche, como que fuese un juguete. Así es, le corresponden las medidas de cuidado para que no ataque a un tercero, eso es una obligación permanente. Entonces, en el caso de recibir visitas, debería tenerlo atado y con bozal. Eso es clave también, nosotros en este caso también hay una obligación que pone la ordenanza de abril del año pasado, que es que los perros potencialmente peligrosos estén inscriptos en la aplicación Huella Animal. Entonces, nosotros también tenemos mapeados a dónde están los perros potencialmente peligrosos y hacemos visitas aleatorias para ver si tienen las medidas de seguridad, hablamos con los paseadores, vemos las rutinas de paseo. Entonces, vamos controlando todo esto y hay todo un mecanismo para irlos controlando. En este caso, este perro no estaba inscripto en la huella, nosotros ya tenemos más de 2.800 inscriptos. A partir de la visibilización que se genera de estos casos drásticos, genera que tomen conciencia muchos tenedores responsables. En este caso no estaba inscripto, entonces nosotros fuimos, verificamos esa situación y lo elevamos a la justicia de falta, que seguramente aplicará una sanción en los próximos días, al tenedor responsable. Y además, hay una cosa que aclara, que también hay una vía que es la penal. O sea, de todo lo que estamos hablando es la vía contravencional, es decir, lo que hacemos las ciudades para que la convivencia sea lo mejor posible entre los vecinos. Es prevenir. Pero también el tenedor de un perro que dañe a otro, también tiene consecuencias penales. Claro, y por ejemplo, si ese tenedor del perro, que está inscripto en este registro de los perros peligrosos, en el caso hipotético que su perro daña a una persona o hasta ese perro asesine a una persona, la pena tiene que responder el dueño, pero al estar inscripto la pena va a ser menor. O sea, ¿en qué lo beneficia al dueño o es por una cuestión de empatía por el otro? ¿Me lo explicó? Sí, sí, es una obligación que tiene para justamente ser objeto de control del Estado municipal. En este caso, a través del Ente Bio Córdoba. Entonces, es una obligación que tiene. Tiene tres obligaciones. Incribirlo en la huella, en la aplicación Huella Animal. Además, el perímetro de seguridad dentro del domicilio y las condiciones de seguridad para el paseo. A partir del mes de marzo va a tener otra obligación que es sacar un carnet para que lo pueda pasear. ¿Parencia? Para paseo. ¿Para paseo únicamente? Para paseo. Entonces, el paseador de un perro potencialmente peligroso va a tener que tener una aptitud física. Es decir, va a tener que ser mayor de edad. Va a tener que tener una fuerza física demostrable, acorde al perro. Y además va a tener que tener el conocimiento de haber participado de capacitaciones concientizadoras en base a esta experiencia. Además, la misma ordenanza en la aplicación Huella Animal o en un 0800, que es el 0800-888-0404, las personas que ven un perro potencialmente peligroso sin alguna medida de seguridad lo pueden denunciar. Y nosotros, con un equipo, verificamos el lugar, emplazamos y hasta llegamos al decomiso del animal hasta que se establezcan las medidas de seguridad en el domicilio y en el paseo. Entonces, es importante, también hemos recibido muchas denuncias, tenemos cerca de 600 denuncias. Los vecinos que delatan la situación. Muchos de los vecinos, exacto. Los vecinos por ahí dudan de denunciar, pero no hay que dudar porque después cuando pasan estas cosas, con estos casos drásticos, claro, nos arrepentimos de no denunciar. Ustedes como entes se llegan al lugar, al domicilio y van a corroborar la denuncia de los vecinos. Exacto. Corroboramos y hay sanciones también para los tenedores responsables que no cumplen con algunas obligaciones que van de 50 huecas a 250, que es 250 mil pesos a 1.300.000 pesos más o menos. Y también termina con el decomiso del animal. Es decir, si no son tenedores responsables, nosotros retiramos el animal y lo metemos en un circuito para ver si conseguimos un tenedor responsable que lo pueda adoptar. Bien, perfecto. Los controles que realizan a través de Huesya, que están registrados, aquellas personas que tienen tenencia de perros peligrosos, son sorpresivas, informan al propietario, a quien tiene el perro, que se le va a hacer un relevamiento del cuidado, de cómo lo tiene o caen ahí de sorpresa? De sorpresa. Está bien. Hay dos mecanismos. Es interesante porque si avisaste... No, 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 hay dos mecanismos. Uno es el aleatorio, es decir, sobre la base de los inscriptos, aleatoriamente vamos haciendo inspecciones. Y otro es a partir de la denuncia, instado por la denuncia. Entonces, a partir de que nos lleguen a la denuncia, abordamos el domicilio. O sea que yo mañana quiero tener un pitbull, compro un pitbull, cachorro al principio, lo tengo que registrar en todo. ¿Cómo hago para registrarlo? Más allá me bajo la huella en el Play Store, me pongo... Huella animal, y ahí hay un... Ahí podés registrar, en el huella animal también hay una cosa para aclarar, podés registrar tu mascota, normal, un perro o gato, y también hay un botón para perros potencialmente peligrosos. Entonces, ahí vas a ese botón, lo registras, a nosotros cualquier registro ahí nos genera una identificación en un mapa, y nosotros a partir de ahí empezamos a hacer las visiones aleatorias. Obviamente, cuando lo registras, te informamos cuáles son tus obligaciones. Ok. Te deja todo detallado. Por primera vez ayer, un ejemplo, Moni, porque ayer estaba en Costanera y vi por primera vez a una persona que llevaba un pitbull con la correa como corresponde, corta, correa corta, y bozal. Y el bozal es clave. Y había otro que llevaba el pitbull con la correa atada a la cintura. O sea, tenía la correa atada a la cintura, no lo llevaba con la mano, y el pitbull iba tirando. No tenés dominio del animal. No tenés dominio del animal. En ese caso estaba en infracción. Había uno que estaba en la ley y otro que estaba en infracción. Así es. Pero yo quiero que me quede claro lo siguiente. Las personas que registran al animal, que tienen un perro potencialmente peligroso. No sé si la palabra, digo, cuál es el beneficio, pero digo, en el momento que ese animal dañe a alguien o ese perro asesine a alguien, esa persona al estar inscripta, y quizás fue un descuido, tiene como algo a su favor para que la pena sea menor. A eso me explico. Porque si no dicen, ¿para qué lo voy a hacer si es lo mismo tenerlo? No, lo tiene que hacer porque si no... De sentido común y de resguardar. Si no sabe, por ejemplo, ¿qué amparo tiene? Lo tiene que hacer porque es una obligación. Y si no lo hace, como en el caso este que pasó el viernes, va a tener una sanción. O sea, la sanción, en este caso, que hubo una... Es más grave, debería ser más grave la sanción. Yo no puedo... Pero debería ser más grave la sanción porque por no tenerlo registrado, por no tener las medidas de seguridad certificadas, por haber tenido un descuido, lesionó otro. La sanción... Eso, claro, la sanción es mayor para una persona que no tiene los deberes, que no lo tiene al perro inscripto en este registro. Exacto, porque está fuera de normativa. Es una obligación. Bien. Perfecto. ¿Qué cantidad, hoy por hoy, lo dijo recién, qué cantidad de perros tienen registrados? 2.800. Eso es relativamente poco. Es poco. Sí, es poco, pero bueno, venimos haciendo un trabajo de concientización. Estos espacios también son importantísimos para que la gente en la casa sepa que es una obligación hacerlo por el cuidado del otro, por el cuidado de los vecinos, de cómo convivimos con el resto. Entonces, hagan la inscripción y al vecino que ve a alguien que está en infracción, haga la denuncia. Bien. Para nosotros nos sirve muchísimo la denuncia, la denuncia es anónima, digamos, o sea, nosotros hacemos la verificación en el domicilio, hemos prevenido muchas acciones de descuido o de tenencia irresponsable a partir de esto. Por lo general, un dato a favor es que cada vez que nosotros hemos emplazado a algún tenedor que no tenía alguna condición real de acorde a la ordenanza, se ha puesto a disposición y ha hecho las medidas de seguridad correspondientes. Perfecto. Ahí estamos viendo, compartiendo algunos de los perros potencialmente peligrosos, bueno, lo había dicho el doctor que tenemos, el Doberman, ¿también entra? No, Pitbull. Pitbull, Bulldog Francés, no, Bulldog Francés es el chiquitito. El Dober Argentino, Pitbull, Rottweiler y hay varios, hay varios. ¿Bunterry? El trompudo chiquitito. Hay mucha gente que directamente piensa que estos perros se tendrían que sacar, como quien dice, hablando mal y pronto, de circulación. Son perros de lucha. Son perros de lucha, fundamentalmente los Dogos, los Pitbull, o por allí, si un perro mata una persona, sacrificar al animal. O sea, es como que algún también, hay que ponerse también desde el lugar de la persona que muere en esta situación, de la familia. Totalmente. Nadie le va a devolver al ser querido, pero una pena, ya sea que responde el dueño o que se sacrifique el animal, que muchas personas tienen un animal como si fuese un hijo, algo tiene que cambiar. La legislación. Más allá del registro, la huella. Porque yo digo, si se llega a ese extremo de una medida así, de sacar de circulación estos animales peligrosos o potencial, o sacrificarlo al animal, yo te puedo asegurar que la persona que tiene un perro potencialmente peligroso, por miedo a que se lo sacrifiquen al animal, va a tener mucho más cuidado. ¿Me explicó? Tiene que haber una pena bien grave. O sea, la pena es grave. Bien fuerte. Primero, Córdoba es la primera ciudad en generar una legislación específica para estos animales potencialmente peligrosos, con sanciones fuertes, dinerarias, y que termina en el decomiso del animal. Entonces, es decir, el dueño, nosotros le retiramos el animal. Como pasó ahora con el pitbull. Exacto, el pitbull lo retiró a la policía ambiental. A la policía ambiental. ¿Y no se lo devuelven a la familia? No, no se lo devuelven a la familia. Claro. Bueno, claro, no se sacrificó con el extremo a sacrificar al animal. Pero yo digo algo como para que la gente que tenga este tipo de animales sea más responsable. Es que ahí está la conciencia. Tiene que tener conciencia quien realmente se tiene que hacer cargo de la mascota, sea un perro potencialmente peligroso o sea cualquier tipo de mascota. Si vas a tener una mascota, tenés una responsabilidad encima. Y está bueno lo de la huella animal para detectar la cantidad de mascotas que tenemos porque después, no sé qué relevamiento están haciendo ustedes con la cantidad de perros y animales abandonados que hay en la ciudad. Sin duda. O que están en la calle, ¿no? Y que también terminan siendo peligrosos. Es otro tema. Y también estamos haciendo una campaña... Que no están vacunados, ¿viste? ¿Te mueran un perro de esos? Bueno, ahora estamos haciendo una campaña fuerte hace ya varios años, tres años, sobre la adopción responsable también de las mascotas y los perros en situación de calle. Esto empezó en la pandemia. No sé si recuerdan que no podíamos salir a la calle y demás. Y había todo un grupo de proteccionistas que se dedicaba a darle alimento a los perros en situación de calle. Entonces, a partir de ahí, nosotros nos encontramos con esa problemática, avanzamos con medidas desde el COE para que pudiéramos darle alimento y empezamos a extender la política de castraciones de perros en situación de calle. Entonces, ahí empezamos a atacar esto, esto. Hoy tenemos cerca de 150 castraciones diarias, que ha sido un incremento casi del 1000% de lo que se venía haciendo antes. Y vamos a avanzar fuerte en esa política y además en una política de concientización. No es necesario comprar un perro o un animal de compañía si tenemos muchos que pueden ser adoptados y que la verdad es que hacen un bien y a los efectos es la misma compañía la que nos dan los perros en situación de calle. Perfecto. Bueno, concientizar fundamentalmente esta nota, que siempre cada dos por tres el tema de los perros peligrosos que agreden y hasta en algunos casos asesinan a personas. Para cerrar la nota y dejar en claro, las personas entonces que ven una situación irregular con algún vecino que tiene un perro que lo tiene en condiciones irregulares y son una bomba de tiempo, ¿a dónde pueden hacer una denuncia? A la aplicación Huesa Animal o al 0800, que es 0800-888-0404. Perfecto. Y para la aplicación Huesa Animal eso se baja como una app al celular. Exacto, como una app al celular. Así es. Excelente. Entrás al Play Store donde bajás todas las aplicaciones, donde te bajás Instagram, WhatsApp, Tinder, bueno, bajás Huesa Animal y ahí vas a coordinar todo. Si tenés mascota, perro, gato, también lo registrás porque es importante también saber para que el colegio tenga un monitoreo de las mascotas que tenemos en nuestra ciudad y si tenés perros peligrosos tenés la aplicación, el botón especial para perros peligrosos también registrar. Perfecto. Enso Cravero, muchas gracias por la atención. Muchas gracias a ustedes. Un placer. 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 Un placer.